Sí, amigos de Dumas informa, bueno, el panorama político diría yo que enredándose un poco, ¿no?, con el tema de las alianzas. Vamos a hablar del PRD que el pasado domingo realizaron sus elecciones para escoger a sus nuevos candidatos, ¿no?, posibles autoridades. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Un Pedro Miguel González pareciera que se va a plegar a Martín Torrijo o a Zulay, un Cristiano Adams que ayer salió también indicando que, bueno, que sacó los votos y va a consultar a las bases, ¿no? Pero conversamos con el licenciado Neftalí Jaén, él es abogado y también analista de estos temas. Oiga, ¿usted cómo ve el tema, la situación del Partido Revolucionario Democrático luego de esas primarias, no? Bienvenido a Dumas informe y adelante. Buenos días, Dumas, y a todos tus seguidores de tus redes sociales. El panorama, como quien dice desde el punto de vista de las ciencias políticas, sigue siendo interesante, tanto para el Partido Revolucionario Democrático, en pleno ejercicio del poder político al cual llegó hace cuatro años, y ahora que realiza sus primarias, el pasado domingo, que fueron bien contundentes en cuanto a su asistencia, arriba del cincuenta y cinco por ciento de su membresía, de un total de seiscientos mil miembros y un poco más, que acudieron a votar casi cuatrocientos mil personas, claro que fue contundente. No obstante, cuando usted analiza los números en frío, cuáles fueron los resultados. Si bien ganó el consentido del órgano ejecutivo, el señor vicepresidente José Gabriel Calizo, si bien ganó indiscutiblemente con más de doscientos mil votos, por así decirlo, no recuerdo la cifra exactamente, pero fue arriba de doscientos mil, versus los votos que sacó el que llegó de segundo, Crispiano Adame, arriba de cien mil votos, más la cantidad de votos que sacaron el resto de los candidatos, entre Crispiano y el resto de los candidatos que no votaron por José Gabriel Carrizo, suman más de ciento sesenta y cinco mil votos, más el voto nulo, más el voto en blanco. Entonces, cuando usted hace la sumatoria de todos esos votos, le da más de doscientos cuarenta mil votos que no votaron por la propuesta de Gaby Carrizo, dentro del PRD, que alcanza los doscientos mil votos. Entonces, esos votos que no están con Gaby Carrizo, difícilmente Gaby Carrizo y su equipo de campaña van a poder sumarlo a su propuesta. Escúchese bien, difícilmente muchos de ellos seguirán con su postura de que no apoyan a Gaby Carrizo y o algunas otras personas que estén con él y optarán por irse, como lo han anunciado algunos, como fue el caso del candidato Pedro Miguel González, que llega de tercero, en donde él ya, en pleno ejercicio del voto, el pasado domingo en las elecciones primarias, manifestaba que haría su mejor esfuerzo para conversar, como quien dice, con ese plan B, con esa opción segunda, que es Martín Torrijos, que está corriendo por el Partido Popular y no dentro del PRD. Así pues, que no deja de ser interesante lo que está sucediendo dentro del PRD, porque precisamente tienen todavía que definir quién va a ser la persona que acompañaría al vicepresidente, al actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, quién lo acompañaría en esa dupleta. Pudiera ser el propio Crispiano Adames, que lo logre sumar, como pasó aquella contienda cuando Balbina y Juan Carlos Navarro, que ambos tuvieron que sentarse de poner sus armas, por así decirlo, y terminaron siendo parte de una propuesta presidencial, que perdieron después, pero que habían participado ellos internamente en una elección. Entonces habría que ver esos detalles. Y vuelve el fantasma nuevamente de qué sucedería si el presidente de la República, Laurentino Cortizo, por temas de salud, como lo hemos visto ayer específicamente, que tuvo un mareo y tuvo que ir al hospital. ¿Qué pasaría si él no puede terminar su mandato? ¿Ocuparía entonces forzosamente José Gabriel Carrizo la presidencia o José Gabriel Carrizo renunciaría a no ocupar la vicepresidencia para mantener su candidatura? Son todas situaciones variables, posibles, que pudiesen, escúchese bien, pudiesen, no es que van a ser así, ocurrir dentro del acontecer político nacional que aún no se define del todo. Una situación, por lo menos, a lo externo del PRD. Se habla del colchón político del PRD. Sin embargo, usted piensa que personas que están fuera de ese colectivo le darían el voto al candidato Carrizo. Yo lo veo muy difícil porque ahora mismo no recuerdo el apellido del autor experto en estos temas de las ciencias políticas, que a veces nosotros estudiamos un poco maya en estos temas, y es que cuando alguien del gobierno se arroga el derecho de que trajo la fertilidad a la tierra y consiguió las lluvias y la gente lo aplaude, esa misma gente lo va a señalar y le va a exigir cuando venga la época de sequía. Entonces, si el vicepresidente Carrizo cree que haciendo su campaña en las dos pocas veces que ha intervenido esta semana, destacando lo bueno para él de lo que ha sido el gobierno de Cortizo, tiene que reconocer que el día de mañana esa camiseta le va a pesar más que un yunque cuando la gente empiece a decirle usted aquí no cumplió, déjese del cuento de la pandemia, déjese del cuentito que sacó el domingo de que la guerra en Ucrania, como si nosotros tuviésemos soldados allá, ejércitos peleando en Ucrania y Rusia, déjese de esos cuentos y usted va a tener que cargar con el peso del desgaste de un gobierno que de 1994 al presente no se han reelegido. Eso no significa que esto esté escrito en piedra, pero yo veo muy difícil que el PRD con este candidato hasta ahora, 15 de julio vaya a sumar personas de otros partidos. Lo veo muy difícil. Su techo político está ahora mismo sustentado con la millonada que lograron inyectarles a las juntas comunales a través de descentralización está en esos 200.000 votos. Y ni siquiera puede contarlo con lo que te dije al inicio de mi intervención, con los votos de Crispiano, salvo que lo sumen, y o con los votos del resto de los candidatos, más ese voto nulo, más ese voto blanco, que fue significativo. Entonces, adelantándonos un poco, ¿no? Tendría que buscar un colectivo o alguien que pueda sumar votos a esa posible alianza, porque, o sea, ninguno puede ir solo. No, definitivamente, definitivamente el Molirena, que ha sido pues el partido bisagra, por así decirlo, en las últimas elecciones, cuando se sumó al cambio democrático, cuando se sumó precisamente a la propuesta del PRD, y hay que ver cuáles son las opciones que ellos pueden explorar. Porque así solo como está, definitivamente que sería una derrota igual o peor a la que sufrieron cuando fueron en la famosa Ola Azul, con la propuesta de Juan Carlos Navarro y Gerardo Solís en aquel entonces. Así puede que esto, si bien las alianzas políticas deben definirse, según el calendario electoral impuesto por el Tribunal Electoral, a más tardar el 30 de septiembre, todavía falta ver si pudiese culminar o no su presidencia el presidente Cortizo, que sabemos que por motivos de salud ha tenido más inconveniente que su mandato certero al frente de la presidencia de la República. Así que son todas estas variables situaciones que pudiesen darse, pero concretando de que el PRD, con la propuesta José Gabriel Carrizo, es la más sólida, no, no se autoengañen porque no lo es. Oiga, muy interesante esto, ¿no? Bueno, todavía faltan 11 meses, ¿no? Para esas elecciones. Así que puede pasar cualquier cosa, licenciado, ¿no? 11 meses para las elecciones, pero para definir las alianzas es el 30 de septiembre de este año. Solamente faltan tres meses, dos meses y medio. Y eso determina muchas de las acciones porque le permite al resto de los partidos, que no están mancos, que no están cojos, que no están tuertos, les permite también a ellos consolidarse en sus otras alianzas. Así mismo, ¿eh? Bueno, Néstale Jain, conversando con nosotros aquí en Dumas y Fueron. Gracias, licenciado, muy amable. Saludos.